Inicialmente los que decidimos comenzar la huelga de hambre en protesta por el incremento de la represión policial de los órganos represivos de la tiranía, decidimos que estaríamos un mes en huelga de hambre, llamando la atención y protestando contra este cerco y contra el incremento de la violencia. Ya han pasado por la huelga, han participado de la huelga más de 65 personas, pero unos 15, una quincena han depuesto la huelga por sentirse muy mal de salud y presentar ya, vamos, severas afectaciones por tantos días sin ingerir alimentos. Los que tenemos 13 días nos encontramos ya bastante afectados físicamente, pero con la moral y el espíritu en alto. Creemos que podemos continuar y vamos a seguirlo, vamos a mantener la protesta y vamos a seguir llamando la atención sobre esta situación. Recordemos que Reagan habla de que Estados Unidos le tiene un embargo que ellos le llaman bloqueo. No, eso no es ni bloqueo y el embargo es más bien simbólico. Bloqueo es lo que ellos no tienen a nosotros aquí en Altamira, Santiago de Cuba. Por lo tanto, vamos a seguir adelante mientras recitamos, mientras nos sintamos con fuerza y voluntad para hacerlo. José Daniel, sin duda que hay también muchas expectativas y comparto este pensamiento, esta inquietud también con tu hermana sobre lo que el pueblo venezolano ve con tristeza, puesto que muchos hermanos de tu país nos advirtieron que ese esquema sería proyectado precisamente en Venezuela. Muchos dijimos, no, eso no va a suceder. Venezuela es un país pujante, un país con talento, un país donde las personas abrazan esa libertad. Sin embargo, poco a poco, por más de 20 años, hemos visto cómo se ha mermado cada uno de los servicios públicos, los gobiernos o el gobierno, desde que está instalado, entorchado en Miraflores. Hemos visto cómo se asemeja mucho a un esquema parecido a lo que sucede en Cuba. ¿Cuál es el mensaje? Tanto por parte de Ana como de José Daniel. José Daniel primero para aprovechar la línea y posteriormente con tu hermana. Sí, cómo no. Desde que vimos la estrecha relación entre Rafael Chávez Fría y Fidel Castro, nos alarmamos sobre lo que podría ocurrir en Venezuela si este señor llegaba a la presidencia. Y cuando lo vimos electo presidente, pues la alarma aumentó mucho más. Estando en una prisión de máximo rigor en Cuba en el año 2004, precisamente elaboré unos versos dedicados a Venezuela. Y era precisamente alertando de que ya lo habían hecho muchos compatriotas en diferentes formas, alertando de que la serie de mentiras que iban a poner en práctica de engaños, de manipulaciones, mientras iban consolidando su poder, eran muy sutiles y la mayoría de los pueblos no se dan cuenta de ello. Y cuando estén atentos, ellos consiguen sus objetivos. Ya desde esa fecha, que pasé ocho años en prisión, vi cómo salía el personal de inteligencia del régimen hacia Venezuela para ayudar en sus labores represivas y de inteligencia para terminar imponiéndole ese sistema esclavista, totalitario a nuestro hermano pueblo venezolano. ¿Por qué sabíamos que iban para allá tanto carceleros como agentes de la policía política? Porque los mismos militares, cuando ellos desaparecían del escenario de las prisiones donde estábamos, los delataban. Y cuando algún preso preguntaba, ¿y dónde está el teniente coronel Sequeira? Decían, está para Venezuela, está para Venezuela cumpliendo misión. ¿Y dónde está el coronel fulano? ¿Dónde está el capitán de la seguridad del estado fulano? Está para Venezuela. Y regresaban a los dos años, a los dos años regresaban de Venezuela. Y desgraciadamente han ido copiando ahí los mecanismos, los métodos, y hoy Venezuela figura entre las naciones con menos libertad, no solamente en materia civil y política, sino también en materia económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!